Si acaso vuelves otra vez Sé que si te ves tienes que llorar Al recordarte con dolor de alguien que te amó con sinceridad Y solamente para ti fui la diversión de tu animal Y ya cansado de sufrir me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba lo mucho que te haces Busqué otros brazos para ver si acaso me ha arrancado la sangre en tu piel Y no cansado de buscar dónde resucitar todo sin fin Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso me ha arrancado la sangre en tu piel Pero cansado de buscar dónde resucitar todo sin fin Solo me queda un gran dolor por tanto y tanto amor que yo te di ¡Ay no más!